Grecia sigue siendo el centro de todas las miradas. Acabamos de conocer de la voz del portavoz del gobierno heleno que Grecia podía pedir una extensión del crédito este mismo miércoles, dice Sakiribis. Esperamos que este miércoles se produzca finalmente la solicitud de prórroga del contrato de préstamo a Grecia que será presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Janis Varoufakis. Las últimas filtraciones sin embargo que nos llegan desde Alemania no son nada lagüeñas. El gobierno de Angela Merkel no estaría dispuesto a aceptar un mero contrato de extensión del crédito sin una extensión del programa de rescate incluyendo las estrictas condiciones de austeridad que este impone. Me parece que esto alejaría un acuerdo inmediato como está descontando en este momento el mercado. Asegura Christian Schull, economista de Berenberg, que el gobierno griego está proponiendo revertir las reformas, lo que es completamente inaceptable para gobiernos como el holandés o el alemán. Por lo que todavía estamos muy lejos del acuerdo y dice que el riesgo de Grecia se mantiene en el 35% y mientras a media sesión las bolsas siguen subiendo y el IBEX 35 lo hace un 1% pero permanece a la espera y sin fuerza para superar los máximos de 2014 situados en los 11.249 puntos. Para José Lizán, gestor de Clicktrace, el índice español se está contagiando del movimiento que se está viviendo en Europa pero de forma mucho más débil lastrado por Latinoamérica y por la banca española. Asegura que dado que esperamos un rebote adicional de los bancos en Europa podríamos ver los máximos del año pasado de nuevo llegar hasta nuestro selectivo pero no creemos que vaya a ser capaz de superarlo dada la falta de visibilidad en los resultados empresariales. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com